A ver, a ver, ¿se puede cambiar ya el nombre? No, tío. Vamos a dar la victoria. Yyyy, ¿qué canción será, chavales? ¿Qué canción será la buena? ¿Pero dónde vais? ¿Pero dónde vais con los huevos de mi casa? ¡Su puta madre, locos! ¡Joder! ¡My teams, man! ¡Fucking teams, man! ¡Es imposible! ¡No, no, no! ¡Middle, middle, plis! ¡Middle, middle, 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 middle! ¡No, no! ¡Aaah! To cuidado del momento… ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! No me dicen, me dicen. No ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Alta, I'm not kidding, snoops! ¡Israeli, men! ¡I don't understand! ¡Fucking teens, men! ¡Fucking teens, eh? ¡This is my map! ¡I think this is weird! ¡Fucking morse! ¡Fucking morse, beskot! ¡YES! ¡Boom! ¡I am silent! ¡This is my map! ¡Yo, yo! ¡It's just me, mamá! ¡Yes, Anón! ¡Nope! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No digas, eh! ¡Ay, que sería un baneo, eh! ¡Hostia, tengo que banear todo el chat! ¡No jude! ¡No jude! ¡Woo! ¡Hack trick! ¡Fucking hack trick, my friends! ¡Woo! ¡Lo que chau, ayúdú! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 No! 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 Why not, man? Fuck. Fuck. Yes! Yes! The number one! Yeah! The final! Let's go! Let's go, menies! Let's go, menies! Let's go! Hahaha! 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 Yeah! 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 Hey! That tape! Thatік! Gracias.